Amigos viajeros, ¿cómo me les va? Bienvenidos a otro vlog de Tony's Journal, hoy desde Diablo en Ciudad de Panamá. Bienvenidos a otro vlog de Tony's Journal. Este video más de Tony's Journal, estuve perdido algunas semanas pues por algunos compromisos profesionales que tenía que cumplir, pero bueno ya estoy de vuelta y estoy de vuelta con este video de otra zona revertida de Ciudad de Panamá, la cual es Diablo, así se llama este sector Diablo, es una zona un poco desconocida y no tan comercial como otras y pues le quiero llevar a cabo este video para que conozcan esta belleza del lugar. Así que bueno, si tienes algún interés en visitarlo, vivir, mudarte, quédate viendo este video que es para ti. Este barrio está ubicado en la ribera este del canal de Panamá, colinda con los sectores de Corozal y Balboa, frente a la entrada del aeropuerto Marcos Ayalaver, que era la antigua base aérea de Albuquerque. Pertenece al corregimiento de Ancón y fue establecido en la zona del canal de Panamá en 1905. Uno de los lugares más emblemáticos de este sector es el Diablo Clubhouse, que según entiendo era el lugar de esparcimiento y entretenimiento de la Fuerza Armada estadounidense cuando habitaba este lugar. Y me cuentan que tenía un restaurante que abría 24 horas, tenían un cine, sala de reuniones y un bowling. Esta área revirtió a Panamá tras el cumplimiento de los tratados Torrijos-Cárter de 1977, que hace un par de semanas se cumplieron 42 años de este emblemático momento para Panamá. Y pues como la mayoría de las áreas residenciales revertidas, muchos panameños se mudaron por el concepto de Ciudad Jardín de la Ley 21 del 2 de julio de 1997. Algunos de estos panameños obtuvieron contratos de alquiler con opción a compra y otros subastaron en la antigua Autoridad Regional Interoceánica, hoy llamada Unidad Administrativa de Bienes Revertidos. El nombre Diablo proviene del siglo XVI, cuando una banda de negros y marrones que robaban a las caravanas de tesoros que pasaban por el Camino Real vivían en villas. Una se llamaba Diablo específicamente. En la prensa del 13 de enero de 2010 se confirma la historia basada en una publicación del Panamá Canal Review. En 1940 se formaliza el nombre Diablo, pues porque el gobernador para la fecha decía, pues si existe en este sector el paraíso en el paraíso, ¿por qué no puede existir Diablo en Diablo? Y por ende, pues se formaliza este peculiar nombre. Muchas de las personas en la actualidad comentan de que ya el lugar no es tan seguro, se han visto algunos robos y también pude percatarme que hay varios letreros donde dice que está siendo grabado o monitoreado por cámaras de seguridad. Para los interesados en precios, alquileres, etc., pues me comentan que al hacer la reversión de tierras, estas casas las estaban vendiendo por 25 mil dólares, pero hoy en día muchas de ellas han sido evaluadas en los 900 mil dólares americanos. En la actualidad hay dos nombres de este sector, curiosamente. Según la Controlería General de la Nación, Diablo Heights y Altos de Jesús. Es que a algunos de los residentes católicos les resultaba incómodo el nombre de Diablo y en el año 2000 acudieron a las autoridades para cambiarle el nombre a Altos de Jesús. Sin embargo, 24 años después, aún todavía se llama Diablo y esta propuesta fue negada. Hay varios puntos importantes que tocar de este sector. Uno de ellos es que no hay transporte público. Al parecer la empresa MiBus, según pudo investigar en internet, no le compete a este sector según el contrato que tienen con la Alcaldía de Panamá. Lo cual es una pena porque hay bastantes establecimientos. Recordemos que aquí está la Escuela Marina, hay varias escuelas de danza, hay lugares comerciales. Está hoy en día el Club de Diablo y muchas otras cosas más. Así que si tienes pensado mudarte a este sector, considera tener carro, moto, algún vehículo que te transporte hasta este lugar. Otro de los problemas que pude presenciar de este sector es que está la red de ferrocarril donde se transportan los contenedores hacia Puerto Colón. Y pues si el tren está pasando, te vas a quedar atrapado. Así que si estás en alguna emergencia, ruega Dios que el tren no esté pasando porque vas a tener que esperar. Normalmente estos trenes son bastante largos porque pues llevan contenedores y mercancía. Para los amigos que preguntan si hay colegios en este sector, sí los hay. Los más conocidos son el Crossroad Christian Academy en Corozal, San Vicente de Puebla en Los Ríos, el Colegio San Mary y el Instituto Atenea en Álvaro. Algunos puntos positivos de vivir en este sector, pues como pueden ver, la naturaleza. Vives al lado de estos árboles inmensos como secuoyas en muchos lugares pues para practicar deportes como futsal, básquetbol. Y bueno, para los más pequeños de la casa siempre tienen estos columpios, zurra zurra, toboganes. En este sector sí diría que el 100% son casas. Podemos ver una mezcla interesante entre casas hechas de madera, como casas un poco más modernas. Este estilo americano de casas con doble piso y abajo del parking donde dejas tu vehículo. Para la fecha que estamos grabando este video, octubre 2019, el costo de alquiler de dos habitaciones en una casa aproximadamente de 100 metros cuadrados está entre los 1.200 y 1.500. Por ahí hubo uno de ustedes que me preguntó de dónde saco yo estas datas, pues básicamente voy a dejar aquí abajo. Me meto en las páginas más conocidas de alquiler y venta de propiedades. Una es Encuentra 24 y la otra es Compre o Alquile.com. Lo dejo por aquí abajo para que las chequen. Hay algo que pude notar, quizás algo negativo y aprovecho este medio pues para comunicarle si hay alguien de la alcaldía o de este corregimiento en específico que está viendo este video. El tema de la basura, señores. Yo no sé cuál es el problema, quizás hay morosidad, lo puedo entender. Quizás hay falta de equipos, pero pues se ve bastante basura en las calles que tiene a lo mejor algunas semanas que no se colecta. Lo cual es una pena pues porque afecta este bonito lugar y el ecosistema. Así que bueno, alcaldía, póngase pendiente. Para todos los amantes de clubes, pues este sector también goza de un club privado. Es una marina en donde pues si tienes barco, pádel o algún tipo de embarcación, pues este lugar es ideal. Puedes dejar aquí abajo todos los detalles para que pues lo visiten y le den una ojeada de lo que es la membresía, etc. También este club goza de hangares en donde pues puedes guardar todo lo que necesites allí y tenerlo a pie del mar. Recordemos que este sector está justo al lado de Panama Ports. Panama Ports está resguardado por la autoridad del canal de Panamá. Así que bueno, mucho cuidado aquellos que se quieran aventurar y curiosear a este lugar porque es completamente restringido el acceso a menos que tengan permiso. Y bueno, hablándoles un poquito de Panama Ports. Panama Ports es uno de los puertos más modernos a nivel mundial. Tiene una tecnología de vanguardia. Si hay alguien de Panama Ports que ve estos videos, me gustaría hacer un Tony's Journal en este lugar para mostrarle a todos ustedes y al mundo de estos avances tan increíbles que hay en este lugar. Así que bueno amigos, allí tienen otro video de otra área revertida de Panamá. Coméntame aquí abajo qué otra área revertida te gustaría ver y qué otras cosas te gustaría que muestre en esta serie de videos. Si tienes una anécdota en particular, déjala abajo en los comentarios. Siempre las leo, hay por ahí muchos de ustedes que son como historiadores o conocen mucho de la historia. Sería muy cool si dejan abajo todas estas anécdotas y nos las comparten a toda la comunidad de Tony's Journal. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Recuerda siempre de compartirlo, darle like y cuando te suscribas recuerda darle a la campanita de al lado para que cada vez que yo suba contenido te llegue una notificación y te puedas enterar. Así que bueno, nos vemos en una próxima entrega. Se me cuidan mucho. Bye. Bye.